Buenos días, las condiciones del tiempo para hoy, lunes 3 de julio, tenemos la formación de una vaguada en superficie y persiste la convergencia de viento y humedad procedentes del mar Caribe y del océano Pacífico. Esto nos estará generando lluvias, chubascos, acompañados de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional, con los mayores acumulados sobre los sectores del occidente, suroccidente, sur y en áreas de la región central. El oleaje es sobre el Caribe de 1 a 3 pies hasta 5 pies sobre el Golfo de Honduras, para el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies de altura. A continuación, las temperaturas por departamento. Gobierno del Socialismo Democrático Presidenta Xiomara Castro